¡Música! Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. En sus páginas encontramos a personajes que a lo largo de los tiempos se han comportado como grandes traidores, pero la gente ha considerado que no, que eran en realidad héroes, porque no nos engañemos, en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero lo que es mucho peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso hay que conocerlos y el mejor modo es recurrir a la página web www.elgrancapitalediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Se trata de un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Hoy vamos a hablar de periodismo y lo vamos a hacer en diversas facetas y versiones, en dos vertientes poco habituales. Por un lado, hablaremos de la relación entre el erotismo y el periodismo, reporteros y amoríos. Y también, de otra forma de periodismo, el humor gráfico. Empecemos por este, por el mundo de las viñetas. Los periódicos, históricamente, las incorporaron a sus páginas. Grandes nombres como Mingote, Peridis, Forges, Máximo, El Roto, Mena, Chumichúmez, han pasado a la historia como maestros del humor gráfico del periodismo dibujado. Pero el humor gráfico ha saltado a la televisión, ha tenido que adaptarse a las nuevas formas de periodismo con el paso de los tiempos. Son dibujos animados que encierran un mensaje editorial muy claro, el propio de una viñeta clásica, como las que podíamos ver en los periódicos y de las que ahora podemos disfrutar en la televisión. El humor gráfico se basa en recoger la actualidad en dibujos, en ocasiones sin siquiera diálogos. Estas viñetas televisivas que estamos viendo en estos momentos, por ejemplo, son obra de El Chico Triste, ilustrando la actualidad en TV3, aunque este autor ha publicado en multitud de medios. El Chico Triste es Miquel Villalba. Hola Miquel, muy buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Sin duda, la viñeta es un modo de periodismo, ¿verdad? Sí, absolutamente. Es un periodismo sintético. Son como píldoras liofilizadas de noticias y de sucesos. ¿Puede el humor gráfico ser un arma de denuncia más afilada incluso que un editorial o un artículo de fondo? Por supuesto, yo diría que sí, porque como es un lenguaje visual que entra directamente, pues digamos que el mensaje va, sobre todo en estos días en que la gente se ahorra mucho el tema de la lectura, desgraciadamente, es normalmente un mensaje, lo ideal es que no tenga ni texto, pero normalmente también puede tener pequeños textos, que va directamente a la percepción del lector, con lo cual el mensaje llega de manera mucho más contingente y más directa. Tanto es así que incluso hay países en los que en otros tiempos han caído gobiernos por culpa de una viñeta, no lo digo más. En los periódicos hemos conocido viñetistas históricos, hemos mencionado algunos, Chubichumez, Forges, Mingote, multitud de ellos. ¿Es diferente el mundo de la viñeta del humor gráfico para una viñeta de un periódico que para una videoviñeta en televisión? Yo creo que no, porque en realidad una videoviñeta lo que es es como una especie de desarrollo de lo que es una viñeta. Yo, por ejemplo, cuando hago una pequeña animación parte en realidad de un chiste que es una viñeta, lo que pasa es que hay que conformarla en formato visual porque es un formato televisivo, no es el diario, el periódico del papel. Pero digamos que el concepto es ese, la idea es lo fundamental y después en formato televisivo se tiene que mover, tiene que haber vida porque la televisión es un medio dinámico, pero el mensaje se puede sintetizar. Normalmente el chiste de una televiñeta se puede sintetizar en una sola imagen también. Miquel, ¿debe haber límites en el humor gráfico o todo es tolerable? Yo siempre respondo a esta pregunta que no, que no existen límites como tampoco... ¿Ustedes han oído alguna vez, por ejemplo, que alguien se pregunte cuáles son los límites de la poesía? Eso no suele suceder. Con el humor gráfico, con el humor sí que sucede. Yo no creo que ningún tema deba ser tabú. Lo que sí que pienso, desde mi humilde percepción como humorista gráfico, es que las cosas, o sea, es que el humor y los conceptos tienen un tiempo, como en el teatro, ¿no? En el teatro hay pausas dramáticas, hay tempos en los que un personaje tiene que entrar, otro tiene que salir. Pasa lo mismo con el humor. Hay que saber cómo decir las cosas y cuándo decirlas también. Pero lo referente a lo que es el límite como humor, yo creo que como la poesía no lo tiene, el humor tampoco debería tenerlo, porque al fin y al cabo el humor es un arma de supervivencia humana, tampoco es un instrumento, o sea, el humor bueno no debe ser un instrumento hiriente, es un instrumento que tiene que evidenciar, digamos, un poco, pues las incoherencias de todo aquello que se denuncia con un humor, con algo que se suscite, pues, si no risa, por lo menos una sonrisa, ¿no? Sí, Miquel, pero el ejemplo de la poesía me parece muy inteligente, pero permítame, en poesía no solemos encontrar alegatos, por ejemplo, enalteciendo el terrorismo, o fomentando el odio, o insultando, o ultrajando a personas o instituciones, generalmente la poesía se basa en el amor y en las reflexiones internas de las personas, cosa que sí encontramos, por ejemplo, en el humor, ¿no? Sí, pero bueno, también, a ver, por ejemplo, Quevedo en su tiempo, pues, era un señor hiriente para muchos personajes de la época, por su estilo y por su manera de expresarse, ¿no? Y sin embargo, pues a nosotros nos parece un exponente fantástico de los mejores momentos del siglo de oro de nuestra cultura, ¿no? Ahora mismo, de hecho, a mí me han incluso censurado perfiles en Facebook por evocar poemas de Quevedo, imagínese a qué punto hemos llegado, pero claro, es bastante peligroso el tema. Cuando nos están imponiendo también una serie de códigos, ¿no? En base a normativas basadas en supuestos delitos de odio. Hay poemas de Quevedo que son censurados ahora mismo, o citas clásicas que están siendo censuradas por algunos sectores de la comunicación, ¿no? Cuando son cultura, forman parte de la tradición. Y cuando algo es hiriente, cuando algo es directamente ofensivo, sin ningún tipo de pozo ni humorístico ni crítico que justifique determinadas expresiones o determinadas representaciones gráficas que puedan ser hirientes, porque sí, entonces generalmente no estamos hablando de humor. Pero sí que hay varias categorías de humor. Hay humor que es mucho más incisivo, que requiere de un poco más de tolerancia a la hora de asimilarlo, pero en realidad el humor no debería ser nunca un instrumento hiriente porque sí, sin ningún tipo de justificación, ¿no? Eso ya va a la sensibilidad de cada autor y también de cada lector, porque los lectores también interpretan muchas veces el humor gráfico a su manera, ¿no? Que también es la magia del humor gráfico. Sí, seguramente también a la sensibilidad de cada ofendido. Hombre, personalmente pienso que Quevedo, lo sé, lo hacía con una elegancia y una cultura determinada, al igual que muchos parlamentarios históricos del parlamentarismo español o británico. Pero bueno, voy a ponerle un ejemplo. El Papus, en España, o Charlie Hebdo, en Francia, la revista que fue atacada por los yihadistas. Ambas publicaciones se basaron en ser tan descarnadas en su crítica feroz que pusieron sobre el tapete justamente este debate del que estamos hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, además, hablamos de contextos muy diferentes. Por ejemplo, Charlie Hebdo, que por cierto, uno de los que murieron en el atentado era colega mío, coincidimos en varias exposiciones, y el nuevo director de Charlie Hebdo también. De hecho, cuando sucedió esto, yo y otros dos colegas nos fuimos los encargados de traducir al español el número Tú te perdones, el famoso número Tú te perdones, que salió a cabo de unos días. Pues Charlie Hebdo es una revista que se desarrolla en el ámbito legal franco, francés. Allí tienen, incluso en la Constitución, una cláusula que se llama el derecho a la blasfemia, que les permite hablar de temas que tradicionalmente pueden ser muy controvertidos, ¿no? O sea, por los que mucha gente puede sentirse ofendida por sus creencias personales, etcétera, etcétera. O sea, no solamente de religiones autóctonas, sino también de religiones, pues, de comunidades inmigrantes que llegan, etcétera, etcétera. Entonces, se han movido siempre en un terreno muy, muy, muy peligroso y muy arenoso, que les ha sido de alguna manera también, pues, facilitado por la propia Constitución de su país. Aquí eso no ha sucedido. Aquí, por ejemplo, me hablas del Papus. El Papus, digamos que de alguna manera es el precedente de lo que después fue el jueves, que nace en un contexto, digamos, de transición muy complicado, en el que también el tema del humor gráfico, todavía hoy mismo, todavía hoy mismo, pero el tema del humor gráfico se asociaba también mucho, pues, a, no a la subversión, pero sí a la transgresión un poquito, ¿no?, de lo que sucedía en aquella época. Y, evidentemente, eso generó también, generó mucho conflicto. Conflicto de todo tipo. Yo creo que está muy bien que una viñeta, que una representación satírica genere polémica de alguna manera. No polémica gratuita, como decía antes, de forma grosera o airiente, porque sí, pero sí que si detrás se esconde algún tipo de crítica, que eso genere en gente de toda cuerda ideológica, ¿eh? O sea, yo no estoy de acuerdo en que una publicación se convierta en una herramienta o un instrumento exclusivamente para ir a machacar a siempre los mismos, que es desgraciadamente lo que está pasando en este país. No voy a mencionar nombres de revistas, pero tenemos muy pocas. Todos podemos saber de cuáles estamos hablando. Cuando una revista de humor gráfico no dispara a 180 grados o 360 dando toda la vuelta y acabamos viendo que se empieza a convertir, pues, en un reducto instrumentalizado políticamente, creo que nos alejamos de lo que es la esencia del humor y también, digamos, el uso crítico del humor y el uso que precisamente es sano para una democracia, que es el de poder, de alguna manera, pues, reírte de todo lo que está sucediendo de una forma que no tenga por qué ser directamente, pues, ni partidista, ni dogmática, ni militante. Ese es el problema. La militancia está reñida con el humor. ¿Qué le parece que Pablo Iglesias quiera controlar los medios de comunicación? Que diga que no deberían existir medios privados, que todos deberían ser públicos controlados por el Estado. Pues me parece que es de un peligro tremendo. No voy a utilizar según qué adjetivos porque es una televisión, pero personalmente me parece espantoso. Me parece que estamos regresando a unos tiempos y lo peor es que lo estamos haciendo bajo nomenclaturas que tradicionalmente se han atribuido una superioridad moral respecto a todo lo que son las luchas sociales, el respeto por la democracia. Y es realmente perverso que detrás de toda esa mascarada, utilizando todos esos conceptos que tradicionalmente se han asociado a la democracia, se esté perpetrando un sistema de control en los medios de comunicación, un ministerio de la verdad, porque es lo que sucedió en abril cuando incluso determinadas redes sociales firmaron con organismos que sabemos que están financiados por el gobierno y tampoco vamos a dar nombres, pero que vamos que desde entonces, yo le digo como humorista gráfico, llevo casi 20 años dedicándome a esto, nunca bajo ningún gobierno precedente me he visto en la tesitura en la que me estoy viendo de eliminaciones de perfiles, de censuras, de amonestaciones de supuestos organismos que están ahí pues para controlar la vericidad de los contenidos y en realidad están controlando que determinados contenidos sean más o menos críticos con el gobierno actual. Nunca, nunca, como humorista gráfico le digo, he visto una tal falta de libertad de expresión como la que estamos viviendo ahora mismo. Y el señor Pablo Bielesías pues, de alguna manera, es un estandarte de esta lamentable deriva que estamos sufriendo en este país. A ver, tema polémico y controvertido. El rapero Pablo Hasel, más de actualidad, no puede ser un hombre al que han encarcelado, evidentemente por la comisión de varios delitos, entre ellos agresiones, amenazas y todo por el estilo, aunque hay gente que asegura que no, que va contra la libertad de expresión porque él simplemente escribía canciones y debía tener libertad. ¿Qué opinión tiene acerca de tan controvertido asunto? A ver, este es otro ejemplo de la perversión conceptual que se está generando hoy en día, de la que hablaba antes, ¿no? O sea, están utilizando términos supuestamente atribuidos siempre a luchas sociales reivindicativas, legítimas, etcétera, etcétera. Están pervirtiendo todos esos conceptos y están convirtiéndolos en tapaderas para sencillamente abrir una caja de Pandora que se parece muchísimo más a tiempos totalitarios propios del siglo XX que a una democracia del siglo XXI. A ver, este señor, para empezar, no precisamente tendría ningún tipo de carta blanca para abanderarse como estandarte de la libertad de expresión en este país. Este señor está ya, ha sido ya condenado por agresiones a periodistas, por agresiones a testigos en juicio, por allanamientos de morada, por amenazas de muerte a particulares, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo este bulo, ¿no?, que se está difundiendo de que a este señor se le cierra la boca y se le meten en la cárcel, pues, por insultar a la monarquía o por no sé qué. O sea, y todo este intento que hay de enmascarar utilizando a este pobre Cristo, porque en realidad yo creo que este señor es más carne de psiquiatra que de cárcel. También es una discusión en la que podríamos entrar, ¿eh? Pero utilizarlo para generar el tipo de violencia que se está generando ahora mismo, en nombre de una supuesta lucha contra la opresión del pueblo, etcétera, etcétera. Cuando yo no veo qué es lo que hay de lucha social en quemarle la moto a un pizzero o en reventarle la panadería a un señor que se levanta a las cuatro de la mañana a hacer curasans para ganarse la vida. O sea, es que no entiendo en absoluto ese concepto y creo que este señor, que yo creo que es un pobre de mente, francamente se lo digo, pues está siendo la metáfora pervertida que se utiliza, pues, para liarla en la calle, como en otros momentos y en otros lugares, se han utilizado otras, ¿no? Es lo que hay. Miquel, ¿cuál es el futuro del humor gráfico, del periodismo de viñeta? ¿Quizá las redes sociales? Las redes sociales son una vía de salida, una vía de salida que tiene, es un arma de doble filo, porque cabe todo en las redes sociales. Cuando todo cabe, también se va perdiendo un poquito la calidad muchas veces, ¿no? Y claro, eso es un arma de doble filo. Yo creo que el tema, por ejemplo, de traspasar la viñeta a formatos televisivos, que es algo que ya se ha hecho, pero se está recuperando, nosotros lo estamos intentando recuperar, yo lo estoy intentando recuperar como trabajo, puede ser una manera interesante de desarrollar también todo el tema del humor gráfico. Lo que pasa es que hoy en día, como le he dicho antes, no estamos pasando por los mejores momentos, estamos pasando por momentos fatídicos en lo que respecta al control de la información, a la censura política, ¿no? Que no haya censura, digamos, de contenidos por vulgaridad o por una censura directamente política, censura dogmática e ideológica. Con lo cual, en ese sentido, estamos en un atolladero un poco controvertido de los humoristas gráficos. Pero bueno, son gajes del oficio y aquí seguiremos. Así, todos esos maestros que ustedes han citado antes, Borges, Chumichúmez, etcétera. Hubo un tiempo en que tuvieron que ser muy metafóricos y aquello agudizaba el ingenio, ¿no? Y pues creo que estamos llegando a un momento en el que, de alguna manera, esto se va a desarrollar así también. Y haremos lo que podamos. Miguel Ángel Villalba, Miquel, el chico triste, muchísimas gracias por haber compartido los minutos con nosotros en Los Intocables. Encantado. Un saludo, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece? Hemos hablado de los grandes maestros de las viñetas para hablar del videoviñetismo de ahora. Bueno, pues yo creo que nos estamos encontrando otra vez dentro de esta dictadura que tenemos porque esto yo estaba escuchando con mucha atención y me gustaría a mi amigo David también escucharle mucho porque sabe muchísimo más que yo. Yo dar tres retazos, ¿no? Evidentemente estábamos viviendo la dictadura de lo moralmente correcto para ellos, ¿no? Porque ¿qué sería la libertad sin que hubiera podido existir, por ejemplo, la Pantera Rosa, que ahora precisamente ha muerto uno de los creadores de la... Es Freeland, ¿no? El que ha muerto ayer o hoy. En fin, la Pantera Rosa que tanto nos ha hecho reír porque es el típico lore inglés frente un poco... Bueno, pues ahí se podría hablar muchísimo, ¿no? Frente al francés, frente... Bueno, también hay una crítica, ¿no? Pero bueno, nos ha hecho reír muchísimo y se la tachó en su momento también de un lado o del otro, ¿no? Por no hablar de Tintín, ¿no? De Ergé, ¿no? Ergé fue completamente en un momento dado George Remy, ¿no? Fue, pues bueno, prácticamente dilapidado públicamente, ¿no? Por dar su opinión política, ¿no? O qué es lo que hubiera podido pasar con un movimiento como el futurismo, ¿no? Con Marinetti, Danucho, toda esta gente que en un momento dado trascendió, hizo las locuras que hizo, en fin, y que... Y luego, él lo ha citado, ¿no? A Quevedo, ¿no? Porque a Quevedo hay que saberlo leer, ¿no? Yo dar solamente el título, ¿no? Execración de los judíos. O sea, hoy en día, desde luego, me van a meter el delito de odio que antes hablaba, el artículo 510, por hablar de Quevedo, ¿no? Por la execración de los judíos. Claro, cada cosa obedece su tiempo. Es que hay que leer a Quevedo, a Calderón, a Lope de Vega, ¿eh? La cultura es bueno, sobre todo, para el lado de la izquierda. Es muy bueno. Dejen de tirar piedras y lean a Quevedo, a Calderón, a Lope de Vega. Es como querer censurar a Disney, hoy en día, por cosas del pasado. David. Hay un problema de ignorancia enorme en este país. Es decir, hay una tendencia a descontextualizar a los grandes genios del humor, a juzgarlos con parámetros actuales, a un Lope, a un Quevedo, a un Calderón divertido, a todos estos viñetistas que acabas de mencionar, o al propio Hergé, cuando hizo aquel álbum que era Tintín en el país de los soviets. Es decir, todo texto creativo, divertido, con sentido del humor, que requiere de una inteligencia para descodificar, tú no puedes condenarlo. Y nos hemos visto ahora con el caso de Disney Plus y ese control parental que han activado en la plataforma para que los niños menores de 7 años no puedan ver las películas. Y resulta que dice que hay unas escenas terriblemente racistas que pueden influir sobre los chavales. A mí me parece maravilloso. Todo el humor gráfico, las caricaturas, sobre todo hablando de la política. Pero si tiene un mensaje respetuoso, un mensaje directo, encaja con la libertad de expresión sin pasarse, a mí me parece todo, es maravilloso. Aparte llega directo y muy fácilmente. Yo no estoy de acuerdo con algunas caricaturas que han dicho, por ejemplo, se nombró en Francia, ¿cómo se llama? Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Sobre, por ejemplo, de Mahama. Yo continuo el ataque, pero yo no estoy de acuerdo tampoco con las caricaturas que han dicho. Hay que respetar también las creencias. Y mira que yo hablo del Islam y hablo del radicalismo islámico, pero hablo con fundamento de la historia del Islam, pero no es con las caricaturas y faltar al respeto a ninguna religión y creencia. Ese es el problema, la falta de respeto que vivimos en nuestros días. Pero sigamos hablando de periodismo. ¿Qué tiene que ver el erotismo con el periodismo? ¿Tiene algún tipo de relación? La verdad es que la pregunta tiene su miga. Podríamos hablar de la erótica de una profesión como esta, que sin duda ha vivido tiempos mejores y más románticos. O podemos evocar a María José de Larra, el periodista escritor que se arrebolaba al ver por primera vez a la andaluza Dolores Armijo. Un hombre infiel y enamoradizo, capaz de seducir al amante de su propio padre. Los amoríos sin duda marcaron su vida. Editorial Pigma León acaba de publicar Eros y Periodismo, una crónica muy sentimental que plantea una diatriba. ¿Son estas dos realidades dos locomotoras llamadas a chocar o dos mundos bien avenidos? El filólogo y periodista David Felipe Arranz ha convocado a medio centenar de autores para buscar respuesta. Y la respuesta está dentro de este libro. David Felipe Arranz, en menudo, pero en general se ha metido usted. Bueno, hay que agradecer en primer lugar a estos 49, porque al final me uní al club de Eros y el Periodismo, 49 amigos de gente principal, como dirían en tiempos del siglo de oro, gente muy principal que han sido lo suficientemente generosos para darnos unos textos magníficos. Hablamos, pues fíjate, de Rosa Montero, hablamos de Marta Robles, de Carmen Posadas, de Javier Gomá, de César Antonio Molina, de Víctor del Árbol, mucha gente que se dedica profesionalmente a la literatura y que, convocados por esta llamada de la pregunta ¿qué sucede si juntamos en un mismo diagrama de Ben un conjunto de cupidos con otro del oficio del periodismo? Y ha salido como resultado el libro que tenéis ahí entre las manos. La verdad es que sí, hemos encontrado periodistas, escritores, poetas, letraheridos de todo tipo y encontramos muchas historias de amor, ¿reales o imaginadas? Pues mira, el libro tiene, porque di totalmente la elección, es decir, no hace falta que sean historias de autoficción, como dicen ahora, porque ahora ya todo es autoficción, el momento que habla de uno, pues ya es autoficción. Pero es verdad que hay grandes documentos aquí estudiados por Víctor del Árbol, por ejemplo, o Manuela Parte Arroyo, que han hecho estudios de parejas de periodismo, o también, pues yo que sé, pues nuestro amigo Miguel Ángel del Arco, también ha trabajado parejas de periodistas. Hay una de Guillermo Busutil sobre la pasión de Miguel de Libes por su mujer, o Marta González Novo, que pasaba en el Hotel Florida y los amores periodísticos que saltaban allí por los aires con las bombas de, pues, por ejemplo, Hemingway y alguno que otro más, ¿no? Es decir, que hay una parte documentada que dice un periodista sometido a ciertas tensiones informativas resulta que provoca pasiones encendidas. Es decir, que es propensa la vida del periodista a los amoríos. Parece que sí, parece que sí, porque la tensión puede convocar a ciertas explosiones. La tensión informativa. La tensión informativa, Javier. Bueno, ¿qué te voy a contar yo? No, no, a mí no me meta usted que yo no salgo en este libro. Vale, vale. Pero que sí es verdad, que sí es verdad que es una profesión de tanto estrés que uno tiene, en fin, que entregarse a Cupido de vez en cuando, porque que si no... Todas las historias sobre periodismo, sean en literatura o en cine, acaban teniendo historias de amor. ¿Por algo relacionado con lo que usted viene a defender en este libro? ¿O porque a todas las historias siempre se les coloca algo de amor? Yo creo que la nuestra, que nace de una necesidad de contar historias, tiene un cierto aire romántico. Si te das cuenta, el afán del periodista por contar la verdad, tiene mucho que ver con una entrega a un relato romántico, ¿no? Podríamos decir, aunque luego es verdad que la profesión se ha deturpado mucho, pero todos ellos coinciden, muchos son periodistas, Pedro Mansilla, Olga Merino, los ya mencionados, hay gentes de distintos periódicos, hay gentes de la ABC, hay gentes del país, hay gentes de la razón, que coinciden en que es verdad que parece que el oficio del periodismo lleva como consustancial desatar grandes pasiones. Debemos entender, por tanto, que hay profesiones más propensas al amor que otras. Está claro que los escritores, los poetas, como lo hablábamos antes, o los cantantes o compositores de canciones, sí lo son. Hay profesiones más románticas que otras. No es lo mismo estar poniendo helados de cucurucho que yendo a entrevistar a Sofía Loren. Bien, imagínate, bueno, Gabriel García Márquez, que lo cito en el prólogo, pues habla de, por ejemplo, las divas italianas y cómo él, por ejemplo, cuando fue a entrevistar a varias divas italianas, pues en fin, el enamoramiento, imagínate, tener delante a una superestrella, pues es que es muy complicado. Gina Lolo Brigida, que era quien tenía delante Gabriel García Márquez, pues era muy difícil resistirse a sus encantos, entiéndeme. Confiéseme una verdad del escritor, ¿se puede escribir de amor sin estar enamorado? A mí me costaría. Normalmente cuando uno está enamorado produce más texto y más poesía que cuando uno está... Bueno, también hay poesía del desamor, ¿no? También. Pero sí, quiero decir que el amor forma parte de la creación, es decir, forma parte del motor y muchos poemas son de amor, algunos de alto voltaje, porque aquí hay textos, hay que decir a los telespectadores, que se van a sorprender con algunas historias, sin censura. Aquí sí que en este libro no hay censura ninguna de ningún censor, aquí no hemos puesto traba para que se expresaran libremente. ¿Se le pueden poner límites al amor? Siempre, o sea, límites cuando tú no hagas daño ni agredas a otra persona, a partir de ahí tú puedes hacer lo que quieras. Don Fernando, ¿su profesión de abogado y empresario está muy enamoradiza? No, negativo, negativo por no decir cero, y más en los tiempos que corren, ¿no? Estás mirando más la cuenta de resultados, que es cero, que preocupándote por otras cosas, lo cual no quiere decir que has hablado de cupido, ¿no? Yo te diría cupido o cupida, porque aquí hay que aclarar muy bien los términos, ¿no? Cupido o cupida, ¿no? Y luego decir, pues que evidentemente entre los periodistas y algunas periodistas, periodistas y periodistas, me refiero a ellas, hay alguna que es guapísima, ¿no? Que está, que esto es como un amigo mío, dice, ¿te gusta el deporte? Y dice, no, yo solamente veo el tenis femenino. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Yo algunas veces veo las noticias para ver las periodistas, con lo cual quiero decir, me van a llamar machista ahora. Probablemente, y seguramente con razón. Espero que cupido o cupida esté por ahí cerca y que a mí me sorprende, ¿no? Porque una, y hablando en serio, una, un hecho como ser periodista, que es tan difícil hoy en día y ser un periodista reconocido, como en este caso sois vosotros, ¿no? Que a la vista está, los programas que vais, lo que decís y cómo argumentáis, ¿no? Tenga el poder atrayante de cierta otra gente para poder conquistarlo, ¿no? Para mí es un poco el romanticismo que antes decía Javier, ¿no? Cómo en los tiempos que corren todavía podáis, porque claro, ahí están muchos periodistas que están casados con periodistas, ¿no? No voy a dar nombres, pero alguno famoso hay que ha presidido además vuestra asociación y que curiosamente, bueno, en las películas también se ve, ¿no? Somos el nuevo cirano de Verde Gerag, somos capaces de seducir con la palabra a pesar de nuestra fealdad. Sí, bueno, aparte de las parejas de periodistas que decía Dalmau, es verdad que mucha literatura, mucho cine y muchas historias reales se basan en historias de amor muy encendidas, ¿no? Bueno, Luna Nueva, la gran película de Howard Hawks, nace de un matrimonio que, bueno, bien ha venido en lo particular, pero mal ha venido en lo profesional, porque claro, hay una competición muy grande en la profesión y si los dos coinciden en el oficio se tienen que llevar muy bien para no tirarse de los pelos, ¿no? Entonces, también incluso tenemos poetas como Diego Doncel, Luis Antonio de Villena o Daniel Miguel Áñez que se han sentido muy atraídos a la hora de abordar la especial idiosincrasia de este oficio. Hay que decir que yo, como soy la mitad filólogo y la mitad poeta, perdón, y la mitad periodista, que es su parte seductora, ¿no? Efectivamente, pues veo los dos mundos también de manera muy divertida. Rat, qué bonito el amor. Pero, hombre, hay que diferenciar todo, hemos vivido un amor platónico, yo sí he vivido y ha sido maravilloso para mí, la verdad. Pero hay que diferenciar también, en la profesión también hay amor y hay atracción. O sea, quizás llegas a una atracción de una compañera del trabajo, un roce... Pero el amor empieza por la atracción, ¿no? Sí, pero no precisamente tiene que terminar con amor, empieza con eso, pero no siempre termina con amor, sino pues fíjate lo que tenemos de amor de toda la vida. Luego, yo tampoco estoy de acuerdo que la persona al que no está enamorado puede escribir de amor, se puede escribir de amor porque el amor, hay muchísimos caminos de amor, amor a los padres, amor al prójimo, amor al país, amor, lo que sea, el amor es infinito. O sea, el amor hay de todas las cosas. Yo me refería al amor carnal, pasional, al amor carnal. Pero es que es como se dice, tampoco a un cura no puede hablar de familia, no puede hablar de hijos. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Pues ha sido hijo. David Felipe, este ya es el décimo anuario del amor que edita Pygmalion. ¿Qué pasa? ¿Podemos encontrar amor en todas las disciplinas, en todas las vertientes? ¿Quedan muchos anuarios por delante? El año pasado fue Amores de Cine, el anterior fue Amores Canallas, es decir, el anterior también fue Amores de Ficción. El amor da mucho juego, si queréis, podemos plantear incluso Amor y Televisión, aunque está contenido en este Eros y Periodismo también. Si es usted capaz de hacer uno de Amor en Tertulias Políticas de Televisión, le darán el Pulitzer o el Premio Planeta. Pero luego fijaos, por ejemplo, qué bonito las reflexiones que hay, porque hay incluso una de Carlos Aganzo, donde, que fue, como tú bien sabes, director del Norte de Castilla, ahora es director de Relaciones Institucionales de Vocento, y me decía Carlos, dice, me viene bien este texto porque jugando con la autoficción, yo puedo contar, casi todos me lo han dicho, puedo contar cosas que he vivido modificando alguna experiencia. Y es verdad que siempre hay en el recuerdo de todos los periodistas ese amor, ese anhelo, por eso he metido una de las citas, junto a la de Larra, que tú bien has leído, una de Irving Ballas, que se titula El Todopoderoso, que recomiendo a nuestros oyentes, y es una pasión amorosa que surge en el transcurso de una investigación. Una conversación que tiene un veterano periodista con una joven principiante, que llega al periódico y a la rotativa, y toda la novela, aparte de la investigación, en la que ponen en peligro su vida, se basa en la tensión erótica, amorosa, bueno, llamémosla como quieras, entre los dos personajes. Tensión sexual no resuelta, que decían las series televisivas. Tensión sexual no resuelta. Eros y periodismo, es el décimo anuario del amor, editado por Pigmalión, coordinado por David Felipe Arraz, toda una guía que no podemos dejar de leer. Javier, una cosa importante, aquí están contenidos medios de comunicación de todos los signos y todas las procedencias. Se han puesto de acuerdo en cantar al amor. Bueno, pues ya tenemos algo todos en común, porque otras cosas me temo que no. Hacemos una pequeña pausa y recuperamos nuestro pulso habitual. Dejamos de hablar de amor para seguir hablando de odio y de los disturbios desatados en diversas ciudades de España. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la venta! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIOU, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. BIOU, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico, ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar. Si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano. Así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olviden. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el teléfono 914460000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es Ante el apoyo expreso que han mostrado los líderes de Podemos a los actos violentos de estos días y ante su negativa a condenar las agresiones, el presidente del gobierno se ha visto obligado a tener que abordar el asunto. Pedro Sánchez, que hasta ahora había mantenido silencio, se ha visto forzado a marcar una postura política por el deterioro al gobierno que suponen estas declaraciones de sus socios. Ha condenado a la violencia, pero no ha reprochado su actitud a Podemos. La democracia nunca jamás ampara la violencia. La violencia es lo contrario a la democracia. La violencia es la negación de la democracia. Y por eso, el gobierno de España se conducirá de acuerdo con el interés de nuestra democracia, que no es sino el de mejorar la protección de la libertad de expresión y actuar con contundencia contra cualquier forma de violencia. La extrema violencia que ha sido aplicada en estos disturbios está causando tensiones en el seno del gobierno. Vean estas imágenes de OK Diario. Son de la noche del miércoles en Madrid. Unos agentes de policía son rodeados por los activistas que les han tendido una emboscada para arrinconarles y poder golpearles justo en esa zona de la calle. El agente que resultó peor parado es una mujer. Ahí la ven. Fue pateada, la lanzaron al suelo, fue reiteradamente golpeada. Sus compañeros finalmente consiguieron auxiliarla. Pero la agresión a esta mujer no ha merecido ninguna condena por parte de la feminista ministra de Igualdad, Irene Montero, que sin embargo ha justificado las protestas comparando al delincuente Pablo Hasel con la sufragista Emeline Pankhurst. Don David Felipe, ¿qué le parece? Pues que es una atrocidad, porque además, sobre todo lo que decíamos antes, la manera de entrenamiento que tienen estos jóvenes, la policía investiga dónde se produce. Es decir, igual que en las escuelas del islamismo radical, a mí se me asemeja muchísimo la formación de jóvenes que se encuentran en situación de paro, que tampoco los padres están encima de ellos para saber lo que hacen, que hacen asociacionismo y que son, me decía una fuente policial, que se entrenan durante meses y que después esa asociación jurídicamente se deshace, los líderes de la asociación desaparecen sin dejar rastro y los dejan a su albur a estos chicos que son convocados en Telegram, en WhatsApp y en varias redes para que salgan los días convocados, a su vez borrando el rastro en ese microblogging, tanto en Telegram, es decir, a la policía le cuesta mucho seguir la pista del origen de la formación de esos grupos antifascistas, que ojo, no todos los grupos antifascistas son como estos antifascistas, es decir, hay distintas gradaciones, lo decía también otro investigador policial, que podemos encontrar grupos antifascistas, como por ejemplo Barrio Sin Odio, Madrid para Todos, etcétera, etcétera, que son asociacionismos abiertos, que nacieron en los 90, y que están perfectamente legislados, regulados, etcétera, etcétera, que corresponde más al asociacionismo vecinal. Aquí estamos hablando de los skinheads against racial prejudice, SARP, el Red Anarchy Skinheads, RAS, y sobre todo los bucaneros de los hinchas del rayo vallecano, es decir, personajes que perfectamente armados acorralan a policías que tienen una veteranía enorme y que acaban tumbados en la calle. Ahora, creo, y es mi opinión, lo han dicho algunos analistas y yo lo comparto, hasta qué punto están vinculados, porque hay un informe policial que os lo leo, hasta qué punto están vinculados al loco de Pablo Hasél. Es decir, un tío que canta el rap, que llega años y años ahí diciendo tal, pero dice la policía, atención, estos chicos odian todo por igual y solo buscan la excusa para montarla. No les importa, y esto es lo interesante, ir a protestas de derechas o de izquierdas. Es decir, que cuando hay una algarada, se apuntan, sea la que sea. Bueno, yo referente a los grupos de extrema izquierda, habéis oído mi opinión, la mantengo y la tengo clarísima, porque ya van actuando desde el principio de la democracia. O sea, es que ha sido una sucesión, me da igual que esté en el 2021, como sea en el 1975, o la creación de ETA con Melitón Manzanas, cuando asesinan a Melitón Manzanas. Cuestión que la utilización de la violencia o el patrimonio de la violencia de la izquierda ha sido constante, en este país, por ejemplo. Lo cual no quiere decir que también haya ciertos grupos que puedan defender lo que quieran defender. Pero en este momento, lo que sí está existiendo, y esto es muy preocupante, y esto me ha hecho llegar en estos momentos, cuando estábamos hablando, cómo hay órdenes del Ministerio del Interior, del señor Marlaska, para evitar confrontaciones directas, le ha dado la orden a las unidades de intervención policial, o a las unidades que van a reprimir a esta gente, repito que esto es directo, me ha llegado en este momento, cómo les ha dado la orden de aguantar al máximo, aunque se estén cometiendo delitos, y cómo es el aguantar al máximo, pues solamente reprimir la violencia cuando existe cuerpo a cuerpo, cuando exista saqueos, cuando lancen cócteles Molotov, y que no tengan por parte de la policía ningún tipo de actitud proactiva a la hora de intervenir directamente sobre los grupos que se forman para cometer hechos delictivos como el que los hemos estado hablando. Con lo cual, estas instrucciones que vienen directamente del Ministerio del Interior, o sea, sé del señor Marlaska, y yo entiendo que del señor Sánchez, no lo puedo probar, pero lo entiendo, repito, estas instrucciones que vienen del señor Marlaska, entrarían directamente en nuestro artículo 404, que serían constitutivos de un acto de prevaricación, amén de las posibles responsabilidades que se le podrían pedir directamente por emitir este tipo de orden, en el caso de que exista algún herido por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Repito, las órdenes del señor Marlaska es aguantar, evitar la confrontación, intervenir cuando haya saqueos, no tener actitudes proactivas, o sea, que cuando se estén juntando esta gente, no intervenir, y evidentemente, hasta que no lancen los cócteles molotov que antes decías que llevaban, o las piedras, etc., no intervenir. ¿No crees que lo han emitido por la chica que en Barcelona ha perdido un ojo y están haciendo una investigación interna, a ver quién ha lanzado esa pelota? Son dos cosas diferentes. Por eso, y es que yo creo que está muy relacionado al existir ese hecho que están, además, sacando los medios de comunicación, y Orquemar Laska ha dicho, bueno, hasta que realmente no haya una agresión directa, que la policía no tome... Disculpame, es que la permisividad que existe sobre los grupos de la izquierda, léase, no hablo de ahora, no hablo de Pablo Hasel y lo que está pasando, y todas estas actitudes violantes que desde el martes estamos con ellas, sino de los honguietorris a los etarras, que no se les... Vamos, yo no he visto que haya actuado la policía, evidentemente se han actuado las brigadas de información y ahí están los informes policiales, pero es que todos los fines de semana, y se sigue acercando presos a León, hoy se ha acercado a León, a las cárceles de León, es que se está permitiendo, repito, las instrucciones del señor Marlaska, o sea, del Ministerio del Interior, para esta noche, para mañana, y estos señores, como el domingo estarán de Cogorza, pues no saldrán el domingo, lógicamente, porque si no, continuaríamos. Pues yo antes de todo, pues quería mostrar mi apoyo, mi felicidad a todas, mi felicidad a todas las fuerzas de seguridad por su gran y difícil trabajo, digo difícil porque no tiene el respaldo del gobierno central, y la verdad que están haciendo un trabajo magnífico, y nadie habla de los 29 policías que están heridos, dos de ellos son amigos míos. Yo ayer, de casualidad, estuve en el centro de Madrid, yo tenía una reunión, y estuve a las nueve ahí, y he visto gente saliendo por las calles, ahí cerca de la Puerta del Sol, por Callao, por ahí, viendo gente, jóvenes, saliendo de las calles estrechas por ahí, con palos, con martillos, y con todo, y esta gente está no realizada, esta gente sabe lo que quieren hacer, destruir, robar. Y no creéis, perdona que te interrumpa, que como dice el informe de la policía, clarísimamente, que es un informe que tenemos de la Comisaría General de Información, que son chicos desideologizados, agresivos, es decir, que son precisamente manipulables porque les falta el raciocinio. Y eso es, la manipulación, el que llevan años trabajando en ello, Pablo Iglesias, el Rojón, el Chinique, toda esta banda, el Monidero, todos estos, es por eso digo que ese es el resultado del fruto de todas las enseñanzas y la ideología, el que han sembrado esta gente. Y el gobierno no está haciendo nada. O sea, lo que tienen que hacer, y yo insisto que en otros programas también dije, estamos viviendo en una, tiene razón Pablo, que estamos viviendo en una dictadura, no una dictadura oculta, pero una dictadura de izquierdas. O sea, están contra cualquier persona que piensa al contrario de ellos. Y eso es lo que quieren, quieren controlar toda la gente que no piensa como ellos. Y esta gente, pues son muy peligrosos, hay que luchar contra ellos. Y yo la verdad, animo al gobierno y la oposición que están de acuerdo y convoca una manifestación de gente buena, de la gente del pueblo que salen contra la violencia y contra esta gentuza el que están destruyendo el país. Yo dos cosas. No puedo estar de acuerdo en lo que estáis diciendo que eso es esta gente. Pues sí, habrá de todo. Habrá el pobre que no tiene cultura. Pero yo me hago la pregunta. Isa Serrae es de este tipo, Pablo Echenique es de este tipo, Pablo Iglesias es de este tipo, Hassel es de este tipo, los CDR, las cabezas visibles de los que han montado los CDR son de este tipo. fíjate, querido amigo, que no les controlan. Es decir, que yo no veo... No, no, sí, totalmente. Totalmente está controlado. Yo estoy de acuerdo con la Comisaría General de Información que ahí hay unos elementos incontrolados y lo dice el informe. Esos son los peones. Dice, odian a todos por igual y además lo dice el informe, dice, queremos, estamos investigando dónde reciben la sesión semanal de odio. ¿De qué dependen las subvenciones de esas organizaciones que desaparecen sin dejar rastro? Es que hay una investigación muy profunda. Es que desde el 75 venimos sufriendo esto. Es que esto es matemático por parte de la izquierda desde el 75. En el 75 existía el PCR, existían las juventudes comunistas revolucionarias, existían todos estos grupos que ahora les llaman les llamamos SART, les llamamos skinheads o les llamamos como les denominemos. Pero existía la joven guardia roja, existía el grapo, existía el FRAP, que el señor Iglesias lo sabe muy bien por su padre. Por eso la pregunta que yo hago y nunca mejor dicho lo del FRAP y el señor Iglesias. O sea, de verdad nos vamos a crear o nos vamos a quedar en ese eslabón más bajo porque vuelvo a repetir, Isa Serra es un ejemplo de incultura, de pobre cabeza o es una semidelincuente que ha sido condenada. ¿Qué llamas cultura? No, no, yo hablo de... ¿Qué llamas cultura? No, no, si yo la... Un, por ejemplo, un profesor, un titulado, un licenciado, este precisamente es culto. Yo siempre cuando empiezo mis cursos en la universidad digo, mira, licenciados vais a salir casi todos, pero culto uno o ninguno porque la cultura es muy difícil. Es que la cultura de la izquierda es cero o nada. Un licenciado no es culto. La cultura de la izquierda es cero o nada porque la manifiestan tirando piedras. Es que Marlaska es inculto cuando ha dado esta orden. Pero, ¿tú crees que Pablo Iglesias es culto? Bueno, yo creo que al margen del debate sobre la cultura o la capacidad intelectual estamos hablando de intransigencia. Gente que no tolera a otros que piensan diferente o que se apuntan al vandalismo justificado desde sus creencias o injustificadas. De hecho, la policía además sí ha logrado hacer un vínculo en ese informe que me he estado leyendo y el vínculo que hay del que tiene noticia la comisaría general es con los CDR de Cataluña sobre todo con el intento de asalto a la comisaría de Vic y como los funcionarios que estaban en el interior de la comisaría sí corrieron peligro porque estaban rompiendo los cristales. Esta gente de policía a la que hemos visto en estas imágenes en esa emboscada a la que golpean no corrió peligro esta mujer hemos visto cómo le pateaban la cabeza y cómo la golpeaban con un objeto largo una señal de tráfico un cartel una pancarta o algo así. Por supuestísimo que sí. Ayer mostramos el famoso adoquín que enseñó Isabel Díaz Ayuso vemos unas imágenes en las que se ve cómo alguien hace un adoquín de esos a la cabeza y le rompe el casco a un policía. No corre peligro ese policía. ¿Qué actuación han de mantener los agentes ahí desplegados para controlar la situación? Está claro que están siendo objeto de agresiones muy violentas. Están siendo ninguneados. La orden de Marlaska es una barbaridad jurídica y segundo es una barbaridad profesional. Pero yo pongo el ejemplo que antes estabais hablando. Yo creo que busca que no haya más situaciones como la chica que ha perdido los ojos que no haya más heridos civiles. Es lo que creo que busca esa orden. Pero vamos a ver si es que el problema el problema que tampoco a esto podemos manipularlo nosotros en el sentido por ejemplo hemos estado hablando de un grupo izquierda castellana lleva existiendo desde el año 77 desde el año 77 que su fundadora estaba en la ETA era de uno de los comandos de ETA y el segundo fundador de izquierda castellana y estamos en el 2021 en el 2021 y el segundo fundador de izquierda castellana repito y existe porque es uno de los que convoca todo ese listado que he dado yo o sea es que tenemos las dos partes para esta tormenta perfecta por un lado tenemos a la manipulación de estos engendros de la izquierda que van a estar este fin de semana en la calle y por otro lado tenemos la orden del señor Marlaska de no actuar proactivamente y de aguantar esto dentro de nuestros propios derechos que tenemos los ciudadanos eso es una conculcación directamente en nuestros derechos y libertades fundamentales sin lugar a dudas lleven cuidado este fin de semana hay convocadas manifestaciones violentas de estos grupos radicales que buscan sembrar el caos y generar algaradas de todo tipo incendian contenedores incendian motos atraviesan vehículos si es necesario han generado incendios que en ocasiones han alcanzado hasta los primeros pisos de los incendios colindantes teniendo que intervenir los bomberos para sofocarlos y evitar mayor riesgo a los vecinos lleven cuidado este fin de semana porque estos intransigentes son violentos y van a volver a salir en muchas ciudades de España don Fernando Martínez Dalmau muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a todos vosotros gracias David Felipe Arraz por haber estado con nosotros que hagan el amor y no la guerra y enhorabuena por ese libro más vale hacer el amor y no la guerra claro que sí y gracias Raad un placer un placer siempre estar aquí gracias a todos ustedes por habernos acompañado no se vayan lejos sigan con nuestra programación pasen un muy buen fin de semana que saben que nosotros les esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! CC por Antarctica Films Argentina